Receta de Mexichili, chili estilo mexicano. En un sartén, cocine 2 libras de carne molida. Ya que esté cocida, separe la carne de la grasa. En otro sartén hondo, agregue la carne molida. Agregue 2 latas de la preferida salsa de tomate. Y un paquete de la preferida chili seasoning. Cocine a fuego mediano. Reduzque el fuego y agregue una lata de la preferida habichuelas coloradas. Ahora, agregue su favorito, la preferida picante. Sírvalo con su queso favorito y a disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!